Y que viene a promover el libro de las personas que encontrarán de novedad este año, este que están teniendo 120 años de nacimiento de García Lorca, y si ustedes escuchan un libro de 94.9, están teniendo más lecturas áxulas, creo que es un nuevo proyecto, y para llegar al público en general. También a partir de aquí, soy abordada, están entrando, teniendo lecturas de la boca de Juan José Arreola, quien está en los 100 años, que tenemos considerado en el programa del texto para la mamá de García Lorca. Vamos a tener un homenaje para él. También tenemos, no lo voy a platicar todo, voy a dar algunas referencias, actividades culturales que realiza la Dirección General de la Edición Mundial. Acuérdense que en una fiesta de libros y música, pues tampoco es fiesta, necesitamos una negra a los grupos artísticos con nosotros. Tenemos también talleres de ilustración de crear un texto, un taller de lectura y escritura para trabajadores universitarios. Este año también hemos convocado a los grupos de trabajadores universitarios para que realicen una lectura en amplio. Ellos están ensayando desde hace, desde el marzo empezaron a ensayar. Están también preparados para hacer un interactivo y es una manera para bien acercarse a la lectura. También tenemos el trabajo de, bueno, tenemos algunos escritores que van a compartir con su lectura. Aquí está Juan Carlos Resignos, está una entrevista de filosofía. Tenemos, acuérdense que cada año tenemos el concurso de lectura en posanta, que también esta es solo la final. Las elecciones primeras y finales se realizaron también desde marzo y ahí tenemos a los finalistas. Empezamos a trabajar con filosofía con niños también, que es una manera de leer y de desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, por su presencia, sean todos ustedes bienvenidos a esta rueda de prensa, en la que me gustaría darles a conocer las editoriales que nos estarán este año acompañando, ya en estos 20 años de la jornada de libro universitario al texto. En su totalidad serán 49 editoriales participantes, de las cuales 14 son editoriales universitarias y 35 editoriales comerciales. Las editoriales universitarias que nos acompañan son la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma del Estado de Iván, Universidad Autónoma del Estado de Moreno, Universidad Autónoma de San Luis Pondosí, Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de las Américas Puebla, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad Juárez Autónoma del Tabasco, la Universidad de Guanajuato, el Colegio de Michoacán, el Colegio de Sonora, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Inteso y, por supuesto, el Fundo Editorial de la Universidad de Colima. Estas instituciones han enviado una muestra de su fondo editorial, el cual se tendrá en exhibición y venta en las instalaciones de la Plaza de Servicios Universitarios, que está a un costado del edificio de rectoría. Como lo comenté anteriormente, son 35 las editoriales comerciales, que también han enviado dos novedades, y son editoriales siglo XXI, ediciones Leyenda, Algo Vega, Paz México, Nirvana, Líos, Océano, el Fundo de Cultura, Económica, ediciones Urano y Suromés, ediciones B, Verdad y Riva, unidos con la lectura, ediciones Gema, ediciones Mexicanas Unidos, ediciones Panamericana, librería católica, ediciones C, ERA, Panorama, Alfaguara, Artes de México, Grupo Planeta, Córdoba, Sede Editorial, Raza Creación y un más. Entre otras editoriales comerciales que se pueden incorporar estos días, por el momento son los fondos editoriales que tendremos en exhibición y venta. Se estarán exhibiendo más de 7.000 títulos diferentes, teniendo en existencia más de 18.000 títulos durante la jornada. El horario en el cual estará abierto será de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes abierto. En esta ocasión, son dos edificios de la institución a través de los cuales se muestra el fondo editorial. Uno, como lo comenté anteriormente, es la Plaza de Servicios Universitarios, que estarán las editoriales universitarias y comerciales, y el edificio de la Coordinación Generada Administrativa y Financiera. En este edificio albergaremos todos los libros dirigidos a los niños, que por primera ocasión se habilitarán el edificio de la coordinación para este segmento de niños, que siempre son muy buenos lectores, y tenemos un público de niños que todos los años con mucho interés y emoción nos visitan en la jornada. Por lo tanto, hemos visitado este espacio exclusivo para ellos, en donde aparte de la exhibición de estas publicaciones dirigidas exclusivamente para el público infantil, y en el programa ustedes lo podrán observar, estarán cuentacuentos, para que ellos también puedan gozar de los cuentacuentos diarios y escuchar sus obras favoritas, contadas por estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación. Manejamos promociones y descuentos muy atractivos en la jornada, el 15% de descuentos en editoriales comerciales, el 20% de descuentos en editoriales universitarias, el 40% en el fondo editorial de la Universidad de Colima, hay una promoción a tres meses sin intereses con la tarjeta Santander, y para los trabajadores universitarios, ellos tendrán el beneficio de usar su financiamiento a tres decenas, para que puedan precisamente adquirir nuestras publicaciones y las comunicaciones de las editoriales invitadas. Entre otras actividades que hemos preparado, está el juego adivina quién de escritores, siempre procuramos generar una interacción con nuestros estudiantes, haciendo la planeación de algo de juego, de algo que se haga para ellos atractivo y entretenido. En la esplanada de la Facultad de Comunicación de Administración, todos los días se organiza este juego. El adivina quién de escritores, que estará instalado en esa esplanada con ronda de juegos todos los días, dirigido a nuestros estudiantes, para que aparte de que seres directos puedan aprender sobre la geografía y las obras de autores clásicos y contemporáneos. Como ya es tradición en la formada del libro universitario, manejamos lo que es el sembrado de libros. Más de mil libros del fondo editorial de la Universidad de Colima, y de otras sectoriales, estarán sembrados, estarán escondidos en los vacíos, jardines y áreas comunes de nuestra institución, para ser encontradas por todo nuestro público lector. El sembrado de libros inicia este lunes 20, a partir de las seis de la mañana, visito todos los campos de la institución, para que toda nuestra comunidad tenga la oportunidad de buscar estos libros en los jardines, pasillos, aulas, oficinas y estacionamientos, y participen en nuestra jornada. Cabe mencionar que estos libros son gratuitos en el sembrado, y es un premio para quienes lo encuentran. También tenemos lo que es el foro al pecho, el foro al pecho es un escenario al aire libre, a través del cual se presentan tanto en la mañana, como en la tarde distintas actividades culturales, en este caso también habrá una distribución física, coordinada con la Dirección General de Deportes. Esto con el objetivo de que también nuestros estudiantes tengan la oportunidad de arreglar sus actividades culturales, deportivas, y a la vez gozar de los grupos artísticos de nuestra institución, está muy útil el programa en el foro al pecho, en el programa general que les hemos entregado a ustedes, podrán darse cuenta de las actividades que se celebran, están invitadas, y tenemos también la visita de escuelas del stand, escuelas primarias, que ya han agitado con anticipación su visita a la jornada al texto, y que también ellos estarán visitando tanto las instalaciones como las actividades en el foro al texto. Una novedad en esta jornada es Ciencia sobre la Mesa, una actividad a la cual nos hemos vinculado con la Coordinación General de Investigación Científica, pues que es charlas informales sobre temas científicos y serán en esta cafetería universitaria a las nueve y media de la mañana. Es un horario que la mayoría de los estudiantes se reúnen para desayunar, es una charla informal con científicos e investigadores de la institución, precisamente con el objetivo de sembrar alguna curiosidad acerca de la ciencia, compartir temas amenos sobre la mesa, y también gozar de los comentarios que los realizan algunos investigadores. Los espacios habilitados en esta ocasión es la esplanada de la Facultad de Contabilidad y Administración, donde estaremos llevando a cabo el nuevo admin aquí, el auditorio Carlos de la Madrid, el vestíbulo de la Coordinación General Administrativa y Financiera con el área de niños y los cuentacuentos, la plaza de servicios universitarios que albergará más de 18.000 libros de las editoriales comerciales universitarias y el fondo editorial de la Universidad de Colima, la pasajería de esta plaza universitaria, Conciencia sobre la mesa, el auditorio de la facultad de Letras y Comunicación, la sala de lectura del CDF, la pintura universitaria y el teatro universitario. Como pueden darse cuenta, son bastantes actividades que tenemos para cerrar estos 20 años de texto, también exhibición, venta de libros, lectura, talleres, juegos, actividades infantiles. Hemos preparado toda esta fiesta para nuestra comunidad universitaria, la sociedad y todo nuestro público lector. Los esperamos del 20 al 31 de agosto, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche.